Hola, soy Markus de Markus Language Academy y vamos a aprender alemán con música. Y hoy tenemos una canción que es una de las canciones más bonitas para mí y es la canción Neuanfang, Nuevo Comienzo del año 2016. Ahora te voy a dar alguna información sobre la canción y después vamos a ver cómo puedes utilizar la canción para mejorar tu alemán. Aquí primero tenemos una foto de Kloeso y puede ser que no es tan conocido, pero la música es muy 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 buena. Kloeso nació en el año 1980 en Erfurt, en Turingia. ¿Por qué es importante Erfurt y Turingia? Porque yo soy de Turingia. Entonces él nació muy cerca de mi ciudad y también como tenemos casi la misma edad. ¿Vale? Y que es interesante que Kloeso, el nombre viene del inspector Kloeso del Pink Panther, ¿no? De la pantera rosa. ¿Vale? Entonces por eso es este nombre bastante interesante. Y él solamente tiene el... Fue al colegio y solamente tiene el básico básico, ¿no? El título básico del colegio. Y en alemán es como Hauptschulabschluss. Y tiene la formación profesional de un peloquero, de un friseur, ¿no? Y después se puso a cantar y lo hace muy bien. Y hace normalmente una música tipo pop y combinando un poco con hip hop. ¿Vale? A mí me encanta la música hip hop. ¿Qué vamos a aprender en esta canción? ¿Vale? Y ahí se ve una cosa bastante curiosa. Aquí tengo un ejemplo. Ich führe ein Neueinfang. Entonces, normalmente, ya sabemos, cuando utilizamos el presente con ich, tenemos que poner una e al final. Pero ¿qué pasa? Muchos alemanes van a quitar esta e, van a tragar esta e. Entonces, ich führe. Y no se dice ich führe. Y en esta canción tenemos bastantes ejemplos de esto. ¿Vale? Por ejemplo, también si digo, ich habe hunger, un alemán normalmente suele decir, ich habe hunger. ¿No? Se quita la e. ¿Vale? Y vamos a aprender bastantes cosas sobre la motivación para la vida. Y en total hay 123 palabras. Hay 123 wörter. Y tiene también un poco la negación con la palabra nicht. Entonces, hay también algunos ejemplos. ¿Vale? ¿Cuál es la parte favorita de esta canción? ¡Uff! Hay bastante. Hay bastante. Pero al final me quedo con este. Ich will altes nicht bekämpfen. Ich will neues formen. Significa no... Yo quiero... Perdón. No quiero luchar contra el viejo. Yo quiero formar algo nuevo. ¿No? Super bonito. ¿No? Y también un poco es mi filosofía de la vida. ¿No? Vamos a poner algo bueno y positiva y ahí mi vida va mucho mejor. Y aquí tenemos tres canciones más de Chloeso. Tanzen. Bailar. Mond. Luna. Y zusammen. Juntos. Y es un proyecto y una canción súper 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 bonita e interesante porque es un proyecto con los Fantastischen Fier. Es un grupo de hip hop de antes un poco y han hecho esta canción juntos y es muy muy bonita también y se llama zusammen. Juntos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede utilizar esta canción para mejorar tu alemán? En mi curso, primero vas a intentar cantar la canción con el vídeo original. Si no te sale, tampoco no pasa nada porque luego vas a intentar cantar la canción con un vídeo con la letra. Y después viene la parte importante porque ahí vas a estudiar el vocabulario y la letra de la canción activamente con Quizlet. ¿No? Hasta puedes dominar a cien por cien la letra. Y luego puedes cantar la canción donde y cuando sea y a disfrutarla. ¿Vale? Ok. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este vídeo y si quieres puedes compartir también alguna canción alemana que es buena para aprender alemán y yo intento agregar esta canción a mi curso. ¿Vale? Muchas gracias y hasta pronto y ahora a disfrutar de la canción.